Tras seis años de investigación, el Instituto Tecnológico de Costa Rica convirtió a nuestro país en el primero en Latinoamérica en hacer una descarga de plasma de alta temperatura en un dispositivo llamado Stellarator. A futuro, con tan solo un gramo de combustible a base de plasma, se podría producir hasta mil kilowatts hora de electricidad, suficiente para abastecer 80 viviendas durante un mes. En el mundo, solamente Estados Unidos, Australia, Japón, Alemania, España y desde ahora Costa Rica cuentan con un dispositivo de este tipo, el cual trata de reproducir la energía que producen las estrellas a través de la fusión. Por su medio, sería posible generar energía en grandes cantidades y no perjudica al ambiente ni al ser humano, ya que utiliza hidrógeno, que es el elemento más abundante en el universo. Pues con mucho orgullo exhibimos al país, ya la madurez científica, tecnológica que tiene nuestra universidad. Estamos presentando a la sociedad lo que hace la Universidad Pública Costa Rica. Los impuestos con los que nos están financiando se invierten en educación de calidad. Formamos el talento humano de este país que impulsa el desarrollo y la mirada al futuro. Y también estamos generando investigación pertinente y de gran impacto científica y tecnológica. Y aquí quiero hacer una gran distinción de las capacidades que tenemos a nivel nacional. El Stellarator se diseña y construye en este país. No es algo que compramos, estamos usando. Es que desde el diseño y la construcción de la maquinaria lo está haciendo el tecnológico de Costa Rica. Y aquí estamos demostrando que no solamente formamos talento humano, sino que formamos la base científica y tecnológica para el desarrollo de este país. Y ojalá que los políticos, que hay veces nos cuestionan, pues entiendan también que tenemos muchos resultados buenos, que no se visualizan, no se discuten y no se presentan. Gracias a esta investigación, fruto de la educación superior pública de nuestro país, Costa Rica está haciendo un aporte a la física de plasmas y a la ingeniería de estos dispositivos y se está capacitando nuevo talento humano en la búsqueda de esta nueva energía, ya que son los mismos graduados del Instituto Tecnológico de Costa Rica quienes ahora trabajan en la investigación. Gracias.